¿Cómo se ha trabajado con 500 y pico voluntarios asistentes a una feria en Barcelona? Hemos trabajado con 500 y pico voluntarios asistentes a una feria en Barcelona y les hemos hecho jugar a distintos dilemas sociales, donde unas veces es mejor cooperar, otras veces es mejor hacer lo que hacen los demás y hemos ido registrando sus acciones en los distintos juegos contra distintas personas. Hemos trabajado un grupo de nueve investigadores pertenecientes a la Universitat de Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Carlos III de Madrid. El objetivo era ver si todas las personas se comportan cada una de su manera o si se pueden agrupar o si se pueden clasificar de alguna forma en función de cómo se comportan en distintas situaciones sociales. La conclusión es muy sorprendente, casi el 90% de las personas se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, el grupo de los optimistas que se comportan siempre pensando que la otra parte se va a comportar de manera que ambos ganen lo máximo, los pesimistas que lo que intentan es minimizar el daño, es decir, asegurarse el mejor, peor pago posible, luego están los envidiosos que lo único que quieren es ganar más que el otro y luego está la gente que es buena gente que en general siempre tiende a ayudar al oponente. El 10% restante nuestro algoritmo no sabe clasificarlo y entonces puede ser que haya subgrupos dentro que no identificamos, también puede ser gente que juega al azar porque no quiere pensar en el juego. Estas clasificaciones que hemos encontrado pueden ayudar a entender lo que ocurre entre dos personas, por ejemplo, en un proceso de negociación o cuando se tienen que ayudar una a la otra. Podrían tener aplicaciones para mejorar todo lo que tiene que ver con simulación de comportamiento humano, desde simulación de comportamiento individual, porque ya tienes tipos donde puedes ascribir a la persona que quieres simular, hasta para simular el comportamiento de grandes grupos de personas, entonces tienes una idea de lo que hace cada fracción de esas personas. Gracias por ver el video.